Claudio es un pequeño muy inteligente y sensible. Su historia de autismo identifica a muchos niños y niñas nicaragüenses que a diario luchan para desarrollar una vida en la que puedan ser independientes. Aunque ellos, para trabajar con niños con autismo, tienen que tener una rutina siempre. En el caso nosotros tenemos un objetivo, siempre objetivo. Por ejemplo, alcanzamos con él, tenemos un plan. Cada niño acá en el centro tiene un plan diferente. Lo observamos porque cada niño es diferente, un plan diferente. En base a ese plan tenemos objetivos a alcanzar diario. Significa, sin embargo, que de lunes a viernes trabajamos siempre esos planes. Lunes trabajamos, por ejemplo, 10 objetivos. Martes, otros 10 objetivos. Miércoles podemos caer con los mismos objetivos que teníamos lunes. O sea, siempre vamos a trabajar los objetivos para alcanzar las metas. Porque tampoco podemos dejar pasar un objetivo. Eso, un objetivo de trabajarlo un lunes y después hasta dentro de un mes porque no alcanzaríamos las metas. Niños y niñas asisten a diario a sus terapias en el centro de estimulación temprana Brilliant Kids. Aquí, cada caso es diferente y cada niño desarrolla sus capacidades gracias al trabajo de los expertos. En este tenemos un objetivo en sí. De hecho, que el niño se pueda concentrar y tener autocontrol. O la permanencia de estar sentado. En este caso, también trabajamos el autocontrol en las manos, la fuerza, la presión y la creatividad. Entonces, el niño va ensamblando, pero también va asociando. Porque en este juego, o este juguete, mejor dicho, tiene varias piezas, pero él puede asociar plantas con flores, construir edificios, animales. Entonces, él usa su creatividad, pero también tiene la permanencia. En Nicaragua, el autismo es un tema bastante nuevo, en comparación con otros países del mundo, pues apenas hace unos cuatro o cinco años se le ha dado mayor relevancia. Y vamos estimulando siempre a que ellos puedan hacerlo por sí solos. Cuando a ellos realmente se les dificulta, nosotros le guiamos. Le vamos guiando, le vamos guiando hasta que ellos puedan lograr sus objetivos solitos, sin ayuda. Y ellos van usando su imaginación, van creando. Vamos a crear. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás con las flores? Muy bien, vamos a crear. Hagamos edificios. Vamos a crear. ¿Vas a hacer algo? Según expertos, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social. Hasta el año 2018, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimaba que uno de cada 160 niños en Nicaragua convivía con autismo, aunque no se manejan cifras concretas este 2019. Elizabeth Reyes, Vox TV. María 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 María, María 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 María